hola muy buenas a todos amigos de youtube soy QST Gaming bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal bienvenidos a un vídeo de Fortnite y nada esto que estáis viendo de fondo es el trailer nuevo que va a salir a partir del viernes sábado los nuevos conciertos que vamos a tener en Fiesta Magistral y mañana tenemos la actualización nueva de Fortnite la 12.50.2 que consiste en una actualización pequeña que incluye varias correcciones de errores para el tema de la Fiesta Magistral una de las cosas que trae esta actualización son cambios en la cola de escuadrones según lo que ha puesto Epic Games algunos de vosotros habéis notado cambios en la cola de escuadrones seguimos retocando el juego para que se sienta bien para los jugadores de todos los niveles de experiencia es un equilibrio muy delicado y los comentarios que proporcionáis en vuestros contenidos son muy importantes que no pare, básicamente es eso que van a retocar otra vez el tema de la cola para que el nivel sea más o menos parejo me da a mí a entender esto y también nos dice que el estreno de la Fiesta Magistral será el sábado 9 de mayo a las 3 hora española a las 3 de madrugada el sábado o sea de viernes al sábado más o menos lo que nos dicen es que esta semana vamos a celebrar un evento con motivo del estreno de Fiesta Magistral con los DJs Dijon Francis, Steve Aoki y Ian Diedmau que comience el espectáculo en este de la Fiesta Magistral dirígete al escenario principal y si te pedís el primer espectáculo lo retransmitiremos y como aviso importante todos aquellos que se conecten entre el día 9 de mayo a las 12 cest y el 11 de mayo a las 16 cest o sea de las 12 del día 9 y las 4 de la tarde o la española nos regalarán el accesorio mochilero alas de neón vale si no recibes el aviso sobre el regalo inmediato revisa tu taquilla que aparecerá vale aquí en el trailer ahí como veis han salido lo que es el tema de las alas de neón el accesorio que nos van a regalar y nada estos son los DJs que vamos a tener así que nada ya sabéis si queréis participar en este evento en este nuevo concierto ya lo sabéis por lo menos aquí en España el día sábado 9 de madrugada a las 3 y nada como veis un vídeo informativo cortito os dejaré en la descripción del vídeo para que veáis el tráiler con música ya que era la dinero vital por el tema de copyright y nada como siempre si no estáis suscritos al canal suscribiros acuerdo activar la campanita darle un buen like al vídeo compartirlo para que gente se entere y nos vemos en el siguiente vídeo amigos no 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 no